Pues hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neurider, detrás de la mascarilla. Espero que me veáis bien. Bueno, ¿cómo vais? Pues yo voy al fisio, a mi fisio de confianza, porque como ya os dije en este último Live Talk, tengo una pequeña molestia en el gemelo izquierdo y vamos a ver qué le pasa. Así que nada, ¡acompáñadme! Esto será un vídeo diferente y vamos a ver qué le pasa. Buenas Javi, ¿cómo estás? Pues nada, aquí comentarte un poquillo lo que me pasa. Pues un dolor aquí delante, sí, pero que es un dolor que nunca había tenido, pero sí hay una especie de diferencia entre esta pierna y este lado, y ahora lo verás. Y luego también hay una molestia en el hombro, que más o menos se me va cortando, pero un poquito por aquí. Así que empezamos por la estuqueada. Muy bien, vamos por la pierna si quieres. Pues vamos, me quito a la estuqueada. Eso es. Muy bien. Bueno, cuéntame un poco entonces. Pero primero fíjate, no, mira, si te fijas, mira esta pierna se hace así, ¿vale? Esta zona. Y verás como aquí se ve, pues, todo lo que se ve, los dos huesos, ¿vale? Y ahí, bueno, ahí el gemelo, si lo pongo así es más fácil, ¿vale? Tiene una caída normal, ¿no? Tiene una caída normal. Ahora mira esta. Una caída. Ahí hay una especie de protuberancia desde aquí hasta aquí. Una protuberancia ahí que no te deja, no tiene la misma caída de un gemelo al otro, ¿vale? Ahí hay agua. ¿Te duele? Sí. Para presión me duele. ¿Cuánto tiempo llevabas con eso? Pues no lo sé. Y ahí esa presión. Y entonces desde que, bueno, no he dejado de entrenar durante la cuarentena, pero entrenaba en casa. Pues subía, bajaba la escalera, aunque corriendo, ¿no? Y tal, el patio y demás. Pero las dos semanas que ya llevamos fuera, que podemos salir, pues he empezado a correr normal, poquito, ¿eh? Pero los senderos que siempre corro y tal. Y bueno, y es que, pues es una sensación aquí de dolor. Yo nunca he tenido periodística. Nunca. Entonces no sé lo que es. Pero una sensación de dolor que no es el, pues que no es la zona del periodístico de aquí. No es. Sino es simplemente aquí. En donde está esa, esa protuberancia. Que es una sensación de como depresión o de algo. Y dejé de correr hace ya por lo menos cuatro días y aún me sigue doliendo. Incluso me duele andando y sobre todo me duele bajando. Claro. Cuando bajo una cuenta, me duele. Entonces, pues, esa es un poco la explicación para que tú puedas hacer tu... Pues vamos a ver, claro, es tu historia. Vale. 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 Pues, este año ha sido apoyado. Vale. Sí. Pues, es un... es un reborde, un crecimiento que ha habido de un bolso de un periodo, tío. Ah. Ahí... yo mi recomendación es que... que te lo... que te lo vea algo muy clarita. Igual que eso. Ajá. Porque... no tengo claro si es una lesión un poco esquelética o es el sitio del tipo que me hubiese empezado de referencia. ¿Y lo del hombro? El hombro, pues, que tengo este hombro machacado. O sea, pues, no puedo... por ejemplo, puedo, ¿no? hacer dominada y tal, pero... pero mal, mal. Y hay veces que me duele mucho y otras que no me duele nada. Bueno. Vale. Y no sé en qué parte está dañado. ¿Me he cambiado el ámbito, vale? Sí. Me molesta menos que... Bueno, lo que aparece es una admiosis de psucaractinoso. Admiosis leve. No es muy agresiva, pero es suficiente para que te haya problemas. Claro. Y tener esas molestillas. Entonces, eso sí... sí es más fácil de tratar que eso lo que irá a tratar de ocurrir. Hay que combinar con el psiquiátrico para eso. Bueno, pues, nada. Bueno, nos vamos a tratar el hombro, porque lo de la pierna, pues, ahora nos contará a Javi un poco qué es lo que vamos a hacer y ya está. Y me van a hacer una técnica que se llama EPI. Que no sé si la conocéis, que ahora vais a ver un poco lo que es. Javi, ¿en qué consiste la EPI? Bueno, pues, la EPI son las siglas de Electrolisis Percutáneo Intratisular. Nosotros lo hacemos con ecógrafos, que es la mejor forma de hacerlo de forma ecoviada. Pues, básicamente, consiste en, a través de esa Electrolisis, eliminamos todo lo que uno sea propio del tendón. Inflamación, fibrosis, etcétera. Incluso principios de calcificación. Y lo que vamos a hacer es intentar buscar una regeneración de ese tendón. Un tratamiento que busca la regeneración de partes blandas, ¿no? del ligamento, o tendón, en su caso, el tendón del supraespidazo. Vamos a hacer un pinchacillo entre 3 y 3 carguillas de 3 segundos. Y luego te voy a dejar tu otra aguja y 10 minutos, pues, una paratillo, ¿vale? No. 08 conv alluded, un poquito. Ya sabes? bueno. vender, Philosophy… Ahí estamos. Vamos a activar el aparato. Venga settlers Responde No sé si se verá en la cámara, pero esa cosilla blanca que se ve como un rayillo que ha caído, eso es la propia EPI en el tendón. La última. La EPI no es algo para gente que sufra de dolor rápido, o sea que duele. Sí, hay que aguantar un poquito. Ahora lo que vamos a hacer va a ser combinar la EPI con una técnica que se llama alto voltaje, que tiene un nombre un poquito feo, pero vamos a buscar también lo mismo, un poquito potenciar los efectos de la EPI y buscar un poco la regeneración. Vamos a colocar una segunda agujilla y vamos a utilizar unas pinzas, parecidas las pinzas a la otra de un coche para que vaya actuando sobre la zona. Lo que hacemos es que colocamos un lado de la aguja en un borde de la lesión y la otra en el otro borde donde está la lesión y está actuando ahí durante 10 minutillos. Bueno, pues vamos a ello. Venga, pues vamos a una. Venga, pues vamos a una. Venga, voy. Venga, voy. Venga, voy. Ahí está ya. Estas son las pinzas como si fueran las de la batería del coche. Ahí va. Bueno, vienes una intensidad. Puede ser que te moleste un pelín al final. Y puede ser que no te ponga un guillo en la mano, ¿vale? Ya ha sido un ruquillo. Igual ahora empieza a notar algo. Y el último puntillo. Vale. Ahí lo aguantas bien, ¿no? Sí. Venga, pues bien. Pablo. Pues nada, ahora aguantamos 10 minutos y volvemos. Pero con la magia de la edición volvemos ahora. Bueno, amigos y amigas, pues ya estamos aquí, terminando la sesión con Javier, aquí en Fisioterapia Lazubia. Y bueno, Javi, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué les contamos aquí a esta gente? Bueno, pues aparte de lo del hombro, que ya lo habéis visto, pues la pierna nos hemos encontrado en lo que es la capa del hueso, de la tibia, de lo que se llamaría periósteo, pues como un crecimiento de ese hueso. Entonces, bueno, puede ser que sea consecuencia de impactos repetitivos. No lo tengo muy claro. Entonces yo, ante la duda, siempre, mejor derivar a algún especialista, que dar alguna prueba complementaria, alguna resonancia o algo de ese tipo, antes de tratarlo. Las cosas que no tenemos claras, no hay que tocarlas. Entonces, mejor analizarlo bien antes de iniciar cualquier tratamiento, que es lo más lógico. Pues ya está. Ese es el consejo del profesional. Así que bueno, pues iniciamos un nuevo periodo o periplo de aventura en los médicos. Y nada, iremos a médicos de cabecera, si es que nos atienden estos días. Y ver qué pasa con esa pierna y ver qué pruebas me mandan. Así que bueno, pues ya está. Javier, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, y a todos vosotros. Y aquí estamos con el cisterial. Nosotros abiertos ya para todo lo que necesitéis. Pues muy bien. Ya sabéis, aquí en Fisioterapia La Zubia, en Granada, en el pueblo de La Zubia. Y pasaros por aquí, que os van a atender. Fantástico. Y habéis visto, con ecógrafos, que no todo el mundo lo tiene. Y es fundamental para poder diagnosticar y hacer las cosas bien. Claro. Así que ya está. Bueno, muchas gracias por estar ahí. No iba a decir que nunca, nunca dejéis el trail. Ahora mismo me voy a hacer rodillo. Así que bueno, pues por ahora yo dejo el trail, pero vosotros no lo dejéis nunca. Venga, sed felices. Hasta luego. 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 Hasta luego.